seguimos con nuestro eso, salió de una manera ¿ok? mira, voy a hacerlo seña aquí así seña ahí yo os diré porque botellando aquí mirad aquí enseña, enseña lo que estoy haciendo os repito que se puede hacer mirad, estos efectos con el secador ahí está ahí está mira aquí que voy a hacer a ver aquí voy a echar un poco de aquí rojo tiene un brillo ¿puedes entenderme ahora? ¿puedes entenderme ahora? ahí está ahí está vamos a entender ahora está muy cerca aquí está aquí está el otro ¿por qué queda aquí? ¿ya no queda? pues mira ahí está ok voy a esperar ¿seña? ¿ya? ahí está no hay más y es fácil fácil y tiene un brillo espectacular esto ¡guau! tiene un brillo espectacular mira aquí voy a tirar eso es lo que me quedó aquí mira que hace ¡guau! ¡guau! a la gente que le gusta los efectos enseña acerca acerca para que le vean los efectos como sale ahí voy a rellenar ok chico a jugar voy a rellenar aquí lo que me queda ahí está la verdad quedó guapo quedó bonito dos diferentes enseña de cerca para que lo vean de cerca de cerca ahí aquí es que lleva muchos colores enseña aquí soplar nada más acercado bien perfecto el otro un brillo total perfecto perfecto y fijáis ni grumo ni nada es que mi mano está no puedo sacarlo pues desde arriba ahí para que lo vean esperad no las dos pasa hazlo no pasa nada arriba para abajo ahí para que vean los efectos que se puede sacar y la otra eso la verdad quedaría más guapo todavía si fuera si pintaba si pintaba si pintaba yo el azul lejos de negro lo de abajo para que se vea negro entonces al abrir cuando he hecho así se abre y se ve negro quedaría mejor todavía pero aún así me gusta pues nada hasta la próxima que hay más que hay más y más técnicas y variadas y podemos hacerlo de mil maneras pero de mil maneras y encima técnicas sencillas que no cuestan bueno no cuestan mucho no cuestan mucho de lo que hay en el mercado yo nunca os pido os voy a pedir algo raro hk hk 70 40 no sé qué no 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 cosas sencillas que podemos encontrarlos en el mercado tranquilamente ok pues pues nada ya os enseño mira lo que estoy sacando aquí pues nada chicos chicas hasta la próxima y gracias por todo nos vemos